Apasionados al deporte de las tacleadas, sean ustedes bienvenidos a una transmisión más del fútbol americano estudiantil de la CONADEI. Hoy, a través de 52MX. Porque no hay nada más apasionante que el fútbol americano. Porque no existe mejor ambiente que el de nuestros universitarios. Y porque no hay mejor señal para reflejarlo que 52MX. Con un despliegue de 12 cámaras, 40 personas entre producción, camarógrafos, staff, ingenieros, maquillistas, asistentes, comentaristas, reporteros, técnicos, redactores, operadores de audio y video con la mejor tecnología para llevar jugada a jugada y cada tacleo en el emparrillado. El canal 52MX del Sistema Dish es la mejor opción para llevar en vivo y en directo, como se debe, el fútbol americano de nuestro país. Con la narración de Juan Pablo Faril. ¡Cochdown! ¡Anotación! Cronista actualmente del fútbol americano colegial de la NCWA. Los comentarios de Arturo Carlos. Hoy en esta semifinal para tratar de medirse ante los borregos. Director de la web Máximo Avance y uno de los grandes conocedores con un historial de más de 100 partidos en los últimos ocho años. Por cinco partidos consecutivos ha ganado el conjunto de Cholula. Además de los inigualables análisis del coreback Rodrigo Gufi Pérez. Y ahí veíamos precisamente los Corners Bucks, Luis Ramírez, Ricardo Romero. Máxima leyenda y considerado el mejor mariscal de campo en la historia con los aztecas de la Udla. Impresionante línea ofensiva. En el canal 52MX queremos darle el trato y la difusión de primer nivel a todas las actividades deportivas de nuestros atletas.